Y aquí nada más se consume lo que ustedes tienen, digamos, yo no puedo llegar aquí con mi familia y mi coca retornable y ponerla aquí en la mesa, ¿eso no se vale? Pues sí se puede. ¿Sí se podría? Ajá, pero a veces yo creo que opinamos que no, porque pues por la demás gente que luego no puede. Nada más les alcanza también nada más para su comida. Sí, sí, sí. Pero sí, sí se puede. Sí se podría. Sí, sí se podría. ¿Te puedo llegar aquí con mi caguamita bajita a la mano? No, esa no. ¿Ahí sí no? No, esa no. Me lleva el chafre. No se invicia. Porque se me antoja, dice la cocina. Sí, se me antoja. Sí, baila. Que hola, esa bandita que tranza, bienvenidos a un videazo más. Nos encontramos en el mero barrio en Iztaparapa, la Bella, para traerles una de las comidas más baratas que existen. Escuchen bien, comida corrida completísima por 11 pechereques, mis maiz. Estamos aquí en lo que es uno de los comedores populares que están repartidos por toda la Ciudad de México, mi maiz. La verdad desconozco si están en todo el país, pero los que yo conozco son los de aquí de la Ciudad de México. Y antes de que empiece ahí la bandita ociosa de que, ah, piche vendido, ya estás apoyando al gobierno. No, mi maiz, aquí no se apoya ningún partido político. Aquí todos saben que lo que haya barato, aquí lo vamos a sacar en este canal. Y díganos ustedes, a ver, ¿creen que si un partido político nos hubiera pagado dinero, el Profe Santos traería estos tenis? Mira, nada más. ¿Crees que el Santos, crees que nos pagaran Baro del Santos vendría vestido así, güey? No, es calcetito azul, güey. Aquí ustedes lo saben, este canal con certificado de humildades para toda la bandita color Caguama. Y aquí no se apoya ningún partido de ningún color, mi maiz. Aquí nos dedicamos al mero entretenimiento y a la comida que es nuestro jale. Y pues también a la comidita barata que es nuestro mero mole, mis santos. Ahorrar y comer bien recio, ¿no? Así que vamos, porque me dicen que ya están, no a punto de cerrar, pero ya es algo tardezón. El horario en el que elaboran es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ahorita apenas estamos llegando para darle con todo. Yo vengo con hartambre, mis santos, no sé tú. Pero ya vamos a pedirnos nuestra comida corrida por 11 pechereques, mi maiz. 11 pechereques, véngase para acá. Buenas, buenas, ¿también alcanzamos? Claro. Mira, mis santos, aquí se comprueba que la cuota de recuperación es de 11 pechereques. Yo vengo con hartambre, mira, la agüita se ve chida. ¿De qué es el agüita, comadre? Amorica. Uy, se ve buena. ¿Qué hay de guisos ahorita? Hoy tenemos taquitos dorados de frijol y en morada, sopa de pasta y agüita de humedad. A ver, ¿qué, mis santos? ¿Una y una para probar los dos guisos? Una de taquitos dorados y otra de moladas, por favor. Vamos a probarla y a ver cómo nos preparan esta comidita corrida, mis santos. Con todo el certificado de humildad, 11 pechereques. Oiga, comadre, ¿aquí cómo está el proceso? ¿Cómo se pide? ¿Cómo está la onda? Te registras cuando llegas. Ajá. ¿Y se paga luego, luego? No, me pagas al terminal. Ah, ok. Y ya me avisas, tomas un ciento y yo te aviso para estar con el servicio. Ah, va, va, perfecto. Entonces aquí nos anotamos. Sí. Ah, mira, y pues, ¿qué te parece, mis santos? Ahorita que está la comida de 11 baros, pues hay que invitarle a la bandita que está aquí, ¿no? Va toda a mi cuenta, ¿eh? Todo va a mi cuenta. Traigo 100 baros para darle en toda su madre los 100 pesos. Yo pago, ¿eh? Yo pago, comadre. Pues, pero fuera la comida corrida de 80 baros, qué chingoso iba a estar pagando, ¿va? Pero aquí, aquí sí se paga, mi mai. Este, pues vamos a pedir aquí la de mis comadres y te pedimos una de taquitos dorados y una de moladas, por favor. Dale. ¿Y tenemos que agarrar la charola? ¿Cómo es el proceso aquí? Sí, 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 sí. ¿Charolita? Va. ¿El disillo? ¿El gordillo o el pillo, güey? Ahí está. ¿El disillo, el pillo? Ah, pero faltan los apellidos. ¿Qué han visto, comadre, en moladas? ¿No ves esta? ¿Esta que está tuya así? Ahí está. ¿No de qué? Mira, mis santitos, ve qué chulada, mi mai. Vamos a tomar asiento. Estas son las mías, ya te las agandallé, mi mai. Las enmoladitas se deben riquísimas. Y, pero lo tuyo no se queda atrás, mis santos, ¿eh? Ve el taquito dorado, su sopita, su agua, por 11 pesitos nada más. Ahora sí, mis santitos. Ve nada más estas enmoladazas con su sopita, guay, que aquí ya la regué, mi mai. Ya tiré un poquito, güey. Ya tiré como 50 centavos de sopa, mi mai. Aquí tenemos la agüita, vamos a empezar con el agua. Bien, ¿eh? Chidita, chidita el agua. Y, pues, vamos a empezar, mis santitos. Vamos a probarle, ya le decimos a la banda qué tal está la comidita. Y ahorita platicamos aquí con mis comadres, que son las que están arripando en estos comedores. Pero antes ya hay que probarle, mis santos. También trae lo tuyo, que se ve bien rico, mi mai. Ya quedé bien llenito, mis santos. Espero que acabes y vamos a platicar con mis comadres, ¿no? Uy, sí ve que reposo, ma. A ver si no me quedo jetón aquí. Con las señoras ya que se quedan así viendo la tele bien jetoncita, nada más. Con controlito en medio, ¿no? Con controlito en medio, cara. Mis maibes, ya acabamos de alimentarnos. Qué rico estuvo, ¿eh? Aquí estoy con mis comadres, Rosario y Lulu. Desde el nombre ya saben que son nombres de personas que guisan rico, ¿va? ¿A poco no? Eso cuentan, eso cuentan. Eso cuentan. Bueno, ¿quién es la que se rifa más aquí en la cocina a preparar los guisos, las dos? Las dos, las dos cocinamos. Y para atender igual las dos se turnan a servir. ¿Y cómo está la onda de trabajar aquí en estos comedores populares? Ah, pues mira, solicitamos nosotros ante el día, con la instalación de un comedor. ¿Fue como iniciativa de ustedes? No, no. ¿O cómo, cómo, cómo? Nosotros teníamos, en nuestro caso, nosotros teníamos otro programa de desayunadores. Pobrábamos en aquel entonces tres pesos. Ah, cabrón. El desayuno. ¿Ya tenía mucho tiempo de eso? Sí, ya de eso tiene como 20 años. Cuando ustedes cobraban tres pesos, ¿ya tenía tiempo o era nuevo ese programa? Ya tenía tiempo ese programa. Ya tiene más de 25 años, podría decirse esto. Ah, qué chido. Ya después, cuando entra el programa de comedores populares, nos cambian a este nuevo programa. Y ya nosotros cumplimos en enero 14 años como comedor. ¿Las dos juntas? Sí. ¿Y qué tal les está trabajando juntos? ¿Son familiares o nada más son amigas o cómo está la onda? Hermanas. Ah, son hermanas. ¡Hala, qué chido! Qué chido que están trabajando aquí juntas. ¿Y qué tal el ambiente de trabajo aquí, comadre? No, pues muy bien, la verdad sí, muy bien. Nos gusta, nos acoplamos en el, en los tiempos más que nada para tener tiempo en otras cosas. Ah, qué bien. Sí, la verdad sí, está muy bien, nos acoplamos muy bien. Qué chido. ¿Y el horario aquí es de, me dicen de 9 a 5? Sí. ¿Y cuál? De 9 de la mañana el desayuno a 12 del día. De 1 a 5 de la tarde la comida. Ah, ya, ya, entonces los varían de hasta la 1 de la tarde, hay unos platillos y después de la 1 hay otros. Sí. ¿Y cómo qué pueden encontrar en la mañana la bandita para que se venga a dar una vuelta? La mañana, no sé, un huevo en salsa verde con frijoles, sopa, sus tortillas y ya sea cafecito o agua. No, a ver, qué más le pides a la vida, mis santos. Y en la comida, ¿qué es lo, las variedades de guisos que hay? ¿Qué, qué es lo que tienen? Podemos hacer tortas de col en salsa verde con pollo, arroz, frijoles, sopa. ¿Y a ustedes les da una indicación de qué son los guisos que deben preparar o ustedes de pronto dicen, hoy tengo ganas de hacer pollo, pollo con nopales y lo hacen ustedes o deben de seguir un orden o les mandan una lista de cosas por hacer? ¿Cómo está el orden? Mira, a nosotros nos dan una lista más o menos para copiarnos al plato de buen comer. Ajá, ¿cómo es esto del plato de buen comer para la bandita que no sabe? Me incluye, yo no sé. Para que tomemos un producto de cada uno de los grupos del plato de buen comer, tenemos que combina proteína, vegetales, frijoles, semillas y agua de sabor. O natural en su caso, dependiendo de cómo quieran. Tú tienes que hacer distintas porciones, entonces. Claro que sí, la porción es la misma, pero de diferentes grupos de alimentos. Ah, muy bien. Mira, hasta aprendimos algo, lo del plato de buen comer aquí. Y aquí nada más se consume lo que ustedes tienen, digamos, yo no puedo llegar aquí con mi familia y mi coca retornable y ponerla aquí en la mesa, ¿eso no se vale? Pues sí se puede. ¿Sí se podría? Ajá, pero a veces yo creo que opinamos que no, porque pues por la de más gente que luego no puede. Nada más les alcanza también nada más para su comida. Sí, sí, sí. Pero sí, sí se puede. Sí se podría. Sí, sí se podría. ¿Te puedo llegar aquí con mi caguamita bajita a la mano? No, esa no. ¿Ahí sí no? No, esa no. Me lleva el chambre. No se invicien. Porque se me antoja, dice la cocina. Sí, se me antoja. Sí, va y lo ve. Hay que dar un buen ejemplo. Eso sí, está bien. No, sí, la verdad aquí es como, no sé si lo digan en el título, pero es como comedores familiares, ¿no? Sí, exacto. Porque he visto que vienen aquí con niñitos, que vienen señores de la tercera edad, de todo, toda, toda la bandita. ¿Y a qué hora son las que encuentran más lleno aquí para que la banda sepa más o menos el flujo de gente que hay? De una de la tarde. Ajá. Ajá, a tres de la tarde es cuando está máximo. Está a tope. ¿Y si hay gente que ya no alcanza a sentarse, ya no pasa? Sí. ¿Y cómo los atienden a ellos? ¿No se esperan tantito o luego nos dicen que es mejor para llevar? Sí, está bien. ¿Y si hay banda que venga aquí diario a comer, me imagino, ¿no? Sí. Y hay clientes que no le fallan ni un solo día. Sí, tenemos sobre todo mucho trabajador, albañil. Ah, qué bien. Le das un parote, ¿no? Gente de la territoria, espero que sí. Porque es lo que platicaba yo con mi carnal, que ya nada, nada, te cuesta 11 pesos de comida, nada, ni un tamal feo, o sea, ni un tamal horrible te lo dan 11 pesos. Y aquí toda una comida completa con tu agüita, pues es un muy buen precio a la nuestra. Sí, claro, sobre todo porque con 11 pesos te damos verdura, comes bien, sobre todo te nutres, porque ni una torta de tamal, esa sí te llena, te mata el hambre, pero te nutre no tanto. Eso sí, eso sí tiene toda la razón. Sí, y ese es bueno nuestro objetivo, tratar de ayudar a la comunidad. En esta zona sí se requiere mucho. Hay familias que vienen completas del diario, niños que entran a la hora de, los de la mañana, los que salen, vienen a comer. Ajá. Y los que entran en la tarde, pasan a comer antes de entrar a clases, y por 11 pesos, ahora sí que es niño. Ah, güey, y se podrá que, digamos, ustedes como dicen que viene mucho trabajador y mucha banda que quiere economizar, que el sueldo igual no es suficiente y quiere economizar en la comida, si viene mucha de esa banda, yo aquí me comprometo a pagar unas 50 comiditas de la semana que viene, se las puedo dejar pagadas, y ustedes ya la banda trabajadora que vean, se las van a dar. Claro que sí. Ya quedamos, con quien ustedes se ven, gente honrada, y sé que se las van a dar a la bandita que sientan que lo necesitan, ¿no? Sí, de hecho, nosotros también apoyamos a mucha gente con comidas gratuitas, de escasos recursos, a gente de la calle que viene a pedir su comida también. Ah, qué chido, o sea, si cualquier persona aquí en situación de calle llega y dice, tengo hambre, mi Lulú, aliviáname, dame un taquito, sí le vas a dar. Sí, sí. ¿Y qué es lo que más les gusta, que es lo que más disfrutan de este trabajo? Los tiempos, más que nada, nos acoplamos mucho, por las actividades que tenemos en casa, y pues ahora sí que nos... ¿Les da tiempo de hacer todo en casa y venir a trabajar? Sí, sí, eso es lo que nos gusta de este trabajo. Qué bien, mi Lulú, y a ti, Rosario, si Rosario va, me dijiste, Rosario, ¿qué es lo que más te gusta de tu chamba? Más me gusta de mi trabajo, es apoyar a la comunidad. Es una satisfacción bonita, ¿no? De hecho, nosotros aquí no manejamos sueldo, no nos pagan como tal. Ah, chingada, ¿cómo está eso? Es prácticamente labor social, porque pues ahora sí que la cuota de recuperación, pues ahora sí que dime qué menú te podemos armar, porque no se piensa que todavía no sobre para un sueldo, ¿no? Sí, yo creo que es nada más para apenas y yo creo ni para cumplir lo que se invierte, ¿no? Sí, claro, ya como están los costos, sí, muy, muy difícil, pero ahora sí que es la satisfacción de ayudar a la gente, ¿no? Entonces no se recibe nada, nada, nada de... No, como sueldo, no, no recibe más sueldo. Ah, pues ahí está también para que la banda que venga aquí y pues igual les sobra, les sobra algo de dinero, aparte de la comida que paguen, pues no les quería poner una propinita aquí para ustedes dos que están rifando bien chido por la banda, ¿no? Así que ya saben, si van a cualquier comedor popular, pues ahí con la bandita que está atendiéndolos, déjenles ahí un chisquito que nunca le cae mal a la banda que está trabajando, Sí, claro, muchas veces también se reinvierte para ayudar a más gente. Ahí está, ahí está, bandita, ya saben, así que háganla aquí con mi comadre Rosario, mi comadre Lulú, que la neta se la rifan bien cabrón y luego no ves de pronto así que llega un güey acá como bien fresón a quererse nada más ahorrar unos pesos, como que banda dices, ay, güey, tú no vengas aquí, carnal, tú vete una, te alcanza, vete a otro lado, comer, güey, porque que lo aproveche una persona que en verdad lo necesita, ¿no? Si ves de pronto así ese tipo de personas. No, y son los más payasos. ¿Sí? Sí. Hay gente sencilla. ¿Qué es lo que más te ha tocado? ¿Qué es lo que más te ha tocado aquí como que digas que la neta te caiga bien gordo un carnal o una persona que venga aquí? Pues casi quiere que la atiendamos como el vips. ¿Qué te dice? ¿Qué más hay? ¿Mi café? ¿Mi refil de café? No, más que nada la ración porque, bueno, es una ración que nos dan una medida. Ajá. Y sí que eso es todo. ¿A poco así te dicen? Sí, eso es todo. ¿Qué querías? ¿Así te dicen eso es todo? Sí. Yo que tú agarrabas así los 11 pesos en puras de a pesos y se los aventaba así en la mollera a mi madre, así. Pa, pa, pa. No, no manches. Se lo cobran vivo. Pero no manches, güey. Todavía se queja. Uno creería que la banda aquí viene pues agradecida, ¿no? Como uno que, que pues a mí se me sorprendió, güey, que la neta está muy barata y que tiene muy buena cantidad. No. Pero aún así hay gente que se queja, güey. Sí, hay gente que se lo agradece mucho. Al contrario. No sé, muchas gracias. Si no estuviera por esto, gente que trabaja en los buenos camiones. A huevo, güey. Y viene y pues dos raciones. Sí, ya con dos buenas comidas quedas más que lleno y 22 pesos en ningún lado lo vas a encontrar, carnal. Sí, digo, hay gente de todo. De hecho, digo, a esos fresones que casi, casi quiere que le dé pechuga, este, una caguama. No, no todos quieren, no, la banda que, la banda que venga pues que debe entender que, bueno, es que ni siquiera debe entender, es una porción chida la que te dan y pues no exijan más porque pues la banda que está aquí escucharon que no reciben sueldo, que están aquí pues casi, casi voluntariamente, carnal, para ayudar a la banda y pues es una falta de respeto bien grande, que pues se pongan así de mamones cuando esta bandita se está rifando por ustedes para que llegue el alimento, queda barato a sus casas, ¿no? Bueno, o sus pancitas, mi ma, porque ya aquí de una vez se lo sirven. Ah, bandita, la gente estuvo muy chida esta comida y bien barato. Ustedes ya vieron cómo comimos de rico. Ah, una aclaración, mis santos. Nos decían que aquí, la cifra que nos dijo mi carnal de que venían 60 personas, ¿cuánto así dijo? 90 personas, es solo en el desayuno, mi ma, y dicen que aquí vienen aproximadamente 250 personas diarias a comer, que la neta es bastante gente, y hasta donde yo sé, hay repartidos por toda la ciudad este tipo de comedores populares, así que ustedes vean, investiguen cuál es el que le queda más cercano y cáiganle, mis ma, para que disfruten su comida con certificado de humildad. ¿Qué te parece si ese es el hashtag de este video, mis santos? Comida con certificado de humildad, 11 pechereques, cáiganle, está la neta muy rico, y la banda, al menos la banda que se atiende aquí en la de Granadas, es de poca madre y te tratan muy, muy chingón. Y deberían aprovechar si les queda cerca un comedor de estos, porque luego pues andamos apretadones de varo y pues no sale tanto acá en el jale, y si ustedes trabajan por un lugar donde hay un comedor cercano, pues cáiganle ahí y ya saben dónde ahorrar, mis ma, y no solo lo están haciendo en este gobierno, lo hacen desde gobiernos anteriores, esto ya tiene un chingo de años que se está haciendo y pues hay que aprovecharlo para, pues, para sangrar al gobierno, mis ma, ¿no? De tanto que se nos llevan para un rasguñito, hay que les podamos rescatar, de tanto que nos quitan. Así que, mis ma, nos pasamos a retirar y ustedes ya sigan echando el certificado de humildad, mis santos, ahora sí, nos sobró hasta para la caguama, mis santitos, eh, vámonos.